Hola amigos, soy Gilberto Lozano, hoy es junio 15 y es importante que veamos un ángulo de la guerra de clases sociales que se está generando en México. De esa esquizofrenia nacional de los fanáticos alrededor de López que van generando un odio, un resentimiento, un coraje, una envidia, un rencor hacia la clase media. Los mensajes de López nos recuerdan aquellos de Hitler contra los judíos, que van anidando una realidad alternativa que viven estos fanáticos en donde no reconocen que tenemos el super récord de un problema gravísimo de inseguridad con más de 82 mil asesinatos. Tampoco pueden reconocer por su fanatismo que son medio millón de mexicanos los que perdieron la vida a raíz de que se quitó el seguro popular y que se desviaron los recursos de salud en medio de la pandemia. Tampoco les es posible reconocer que la gasolina la seguimos pagando igual que cuando Peña Nieto nos asaltó a mano armada como lo dijo el propio López. En medio de una corrupción rampante ya reconocida por la American Society, vivimos el asunto de un entorno verdaderamente caótico. El señor López va metiendo semillas de odio, semillas de rencor, día con día. Hoy nos dice que el INE no se puede creer en él cuando ese INE fue el que lo llevó al poder. Estos mensajes de odio hacen que los mexicanos, especialmente la clase media, tengamos que estar preparados. Además de las movilizaciones, en tanto quitamos a López, este sociópata, este psicópata, inquilino del Palacio Nacional, con todo ese ataque completamente maquiavélico y perverso hacia la clase media, tenemos que estar preparados. Lee el artículo 10 constitucional. Más te vale pedir perdón que pedir permiso. Vamos con toda la revocación de mandato.